Bueno amigos nos encontramos aquí en Tenancingo de Goyado, pueblo mágico de aquí de Edomets Vamos a ir a visitar el Cristo Monumental, el Cristo Rey que se encuentra aquí en las alturas Y que vamos a caminar Toda esta subidita hay que caminar, si llega el carro hasta ahí, creo que son como 200 metros Hay que caminar, pero bueno si, si logramos la misión de llegar aquí, si lo logramos Así que un poco cansaditos, pero vamos a ver una vista que hasta hoy 3 se ve chido Un aquel ladito de Tenancingo Vamos a caminar un poco más ¿Cuál es la maestra Irene que no le encontró? El andador cuenta con 1195 grados ¿Cuánto? 1195 grados Miren nomás que vista, que vista tiene este lugar todo Tenancingo Todos Tenancingo Todos Tenancingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!